Somos de la radio, de la radio vinimos a visitarlo, de la radio, acá de Radio Voz, para hablar un poquito con usted sobre este cumpleaños de los 100 años. Bueno, ¿se esperaba llegar a los 100 años? 100, sí, realmente. 100 años, nada más y nada menos. ¿Cuánta historia debe tener por ahí? ¿Se acuerda de algo de estos 100 años vividos, algo que le queda en la memoria más que todo? Sí, me acuerdo de muchas cosas. ¿Por ejemplo? Sí, por ejemplo, lo primero y principal es que tengo una familia excelente, eso es lo que más me alegra a mí, ¿viste? Tengo toda la familia, tanto los hijos, los nietos, los yernos, las nueras, todos me quieren, así que... Eso está bueno, ¿no? Que la familia acompañe siempre. Sí, sí, no, no, no. Me cuidan muchísimo, después tengo una mujer que hace 10 años que está acá conmigo. ¿Cuidándolo? Cuidándome, preparándome la ropa cuando me baño. Claro, pero hoy está muy churro, hoy tiene camisita, tiene pantaloncito de vestir, lo que pasa es que espera mucha gente que lo venga a visitar hoy. Sí, han venido toda la mañana, así que tengo gente. Parece que tiene muy buena memoria todo eso. Sí, se ve que sí, se ve que sí, que tiene muy buena memoria esto. No tengo memoria, algo tengo todavía, no tanto como antes, pero me acuerdo de muchísimas cosas, de mi vida me acuerdo todo. Bien. ¿Alguna travesura se acuerda? Sí, sí, sí. ¿Era un chico dañino de chico o no? No, no, no. Nosotros cuando éramos chicos no teníamos ni un juguete para jugar. No teníamos nada, ni pelota, ni bicicleta, ni... ¿Con qué se entretenía? Sí, mira, si te digo, a lo mejor vos no vas a entender. Perdoná que te digo del vos. Le digo que tengo medio siglo ya cumplido, ¿eh? 50 años ya. ¿50? Sí, más o menos. Jugamos con los... le llamamos mutaco nosotros, con los huesos de los caballos muertos. Claro. Y, viste, de las manos. Sí. Y hacíamos, por ejemplo, atamos siete huesos, eran siete caballos. Sí. Y aramos, sembramos, todas esas cosas. Claro. Se dedicaba mucho al tema del campo, usted tenía campo. Todo, yo toda mi vida fui al campo, porque no tuve clases, no fui a la escuela. Muy bien. Y hoy, en estos cien años, en este cumpleaños, ¿cuántos deseos pidió? ¿Pidió tres deseos? O cien deseos. Sí, siempre el deseo mío que todos los hijos y los nietos estén todos bien, que a nadie le pase nada, que siempre rezo, que le vaya bien a todos, no solamente a uno, que le vaya bien a todos. Bien. Ese es uno de los deseos. Sí, es el deseo que tengo yo. El mayor, el más grande. Sí. ¿Es por otro deseo que quiera? Sí. Que Dios me ayude, que me dé vida hasta que pueda. ¿Más años, dice usted, sí, Lorenzo? No tengo muchos dolores. Bien. Me lavo mi ropa. Oh, pero está muy guapo usted. Me lavo mi ropita, me baño solo. ¿Qué come, Lorenzo? ¿Cómo se alimenta? Sí, de cualquier cosa. ¿Come todo, absolutamente todo? ¿No se cuida de nada? De todo, cualquier cosa. ¿Cuál es la comida preferida de Lorenzo? Sí. ¿El asado? El asado, me gusta, y todo. No soy delicado para comer. Qué bueno que no se cuide de nada. No, no soy delicado, yo como cualquier cosa. Yo le quería preguntar, Lorenzo, ¿camina por Deza, por la cuadra? No, no, no sale. No, no, porque no veo. No veo. Por eso no salgo. Porque me salgo y después no vengo y no sé más cómo está la casa. Bien. No sé cómo que se desorienta. Claro, no que me pierda. Me desoriento. Sé dónde estoy, pero me parece que la casa está puesta al revés, qué sé yo. ¿Tiene memoria de los vecinos que tiene usted? Sí. ¿Suportan bien los vecinos? No. Sí. La chica Perlo. La chica Perlo. La debe haber visto nacer. La chica de Perlo. Con los hermanos, con los tíos de la chica esa, se hemos criado juntos. Ah, bien. Sí. El liro, el barullo, ¿se acuerda del barullo Perlo? Bueno, trabajó 30 años con nosotros. ¿Qué es el liro, el barullo? ¿El barullo? Sí. ¿Qué es el liro? Era un tipo buenísimo. Ah, era buenísimo. Sí. Bueno, nos puede dejar un mensaje, un mensaje para toda la gente en el día de su cumpleaños, si no lo molestamos más y puede festejar con su familia, ¿no? Porque la verdad que tiene la casa llena hoy. Sí, pero no sé qué quiere que le diga. No sé, vivir más tranquilo, con noticias, ver noticias. Sí, sin noticias. No, con noticias. Ah, con noticias. ¿Usted cómo se informa? ¿Por la radio o por la TV? No, por la radio, prendo el televisor, me han hecho, regalo la aceitera, me han regalado un televisor de 50 pulgadas, nuevito, flamante. Ah, dijo flamante, yo le entendí la amante, perdón. No, no, flamante, no. La amante, el tele. No, no, tengo más amante. No, no, tiene más amante. No, no, no. No, no, no. Tuve, mi señora, tuvimos 50 años juntos. Bien. Hemos luchado los dos juntos, parejo, muy guapa, muy buena. Tengo los hijos todos muy buenos, toda la familia. Una familia feliz y unida. Sí. Y hoy se unen para festejarle el cumpleaños. Sí, y han venido muchísimo. ¿Espera la visita de alguien en particular? ¿O no hay, o sí le gustaría que venga, no sé, un nieto, hay nietos preferidos? No, son todos igual. No, 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 son todos, yo los quiero a todos, los respeto a todos y lo mismo. No, no, no tengo diferencia. ¿Para que haces 68 años de casado? ¿Ah? ¿68 años de casado? No, tuve 68 años con mi señora. Ya hace, ya hace 10 años que murió, así que. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, Lorenzo, lo dejamos y darle las gracias, ¿no? Por, 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 por robarle unas, por dejarnos robarle unas palabras. ¿Cómo? Le damos las gracias por dejarnos acá poder entrevistarlo, robarle unas palabras. Vamos a venir por los 101, Lorenzo. Bueno. Vamos a venir por los 101. Bueno, ¿quién es que habla ahí? Diego, Diego, el director de la radio. Ah. Gracias, Lorenzo. Gracias, Lorenzo. No, no, por nada, por nada, gracias a ustedes. Yo los agradezco a todos los que vienen, que se acuerden de uno. Esperen, esperen, utilizamos una foto, qué lindo. Bueno, la verdad que tenga un maravilloso día, Lorenzo. Gracias, Lorenzo. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Lorenzo. Lorenzo, 100 años de vida.